Buenas a todos, Alejandro otra vez por aquí y bueno, la reseña que quiero hacer hoy es en defensa de la ilustración de Steven Pinker. Bueno, decir que aunque siempre intento buscar libros que no sean evidentemente libros liberales y este se acerca mucho a lo que sería un libro liberal, sí que es verdad que es un libro básicamente optimista o como le gusta decir a Steven Pinker, realista, pero que tampoco es un libro que haga una defensa del liberalismo, por eso lo he elegido. O sea, a Steven Pinker, más que una defensa del liberalismo, lo que le hace es un homenaje a la ilustración. O sea, lo que demuestra este libro es, ok, partimos de razón, ciencia y humanismo y llegamos a donde queremos y la ilustración ha triunfado. Y aparte es un libro que reivindica el progreso humano, que para mí y en días como estos días de tanto éxito de la vacuna, pues creo que es un, digamos, que creo que es un homenaje al ser más perfecto que conocemos, que es el Homo Sapiens. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que creo que este libro enlaza muy bien con toda la, con todo lo, con todo el, digamos, las reseñas sobre Kant, porque como decía, Kant es el hijo predilecto de la ilustración y uno de los que mejor representa los valores. ¿Y de qué va el libro? Bueno, pues muy sencillo. O sea, el libro parte de la tesis de Estamos mejor que nunca. O sea, es un libro parecido a los libros de Norberg o a los libros de Roslin. Y la verdad que ojalá que no salgan más libros sobre buenas noticias porque ya se hace incluso un poco repetitivo, ¿no? He leído ya libros sobre buenas noticias que ya son repetitivos, pero creo que este es el que mejor explica dónde estamos. Y sobre todo, comparándolo con Norberg o con Roslin, creo que Pinker es más objetivo, más frío y además hace una crítica más filosófica a los retos del futuro, ¿no? Hay cosas alucinantes de las que habla, por ejemplo, los dos ejemplos de los que me acuerdo. Uno es la vela, ¿no? O sea, cuánto tardábamos antes, cuánto teníamos que trabajar antes para tener una vela y cuánto tenemos que trabajar ahora para tener una bombilla, ¿no? Entonces, antes eran 40 horas para tener una vela y beneficiarnos de la vela y ahora necesitamos trabajar un segundo para poder comprar una bombilla, ¿no? Y lo mismo con la tonelada de grano trillada, ¿no? Dice Pinker que antes tenías que necesitabas 24 personas un día entero para trillar una tonelada de grano y ahora necesitas una persona durante 10 minutos o algo así para esta tonelada de grano, ¿no? Entonces, este libro me parece un homenaje al ser humano y por eso lo recomiendo tanto, porque además es un libro que te ayuda a trabajar en el día a día, ¿no? O sea, y no solo a trabajar en el día a día, sino a confiar fundamentalmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja de los países que defienden las ideas de la libertad? La ventaja de los países que defienden las ideas de la libertad es lo que Popper considera una sociedad abierta. ¿Qué es una sociedad abierta para Popper? Una sociedad abierta para Popper son dos cosas. Es una sociedad que está abierta al juicio, o sea, a la crítica, a la reflexión y a la mejora, es decir, si tú eres, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si tú eres ruso hoy quizá no puedes criticar al gobierno ruso tanto como podrías criticarlo si eres un suizo en Suiza, ¿vale? Por poner un ejemplo, por hacer una reducción muy rápida. Entonces, eso es lo primero que necesita una sociedad abierta y lo segundo es abierta al, o sea, una vez que se ha realizado esta crítica, lo siguiente sería abierta al cambio después de este feedback, ¿no? Entonces, abierta al cambio, ¿qué quiere decir? Cambiar significa que crees constantemente que el futuro va a ser mejor que el presente, porque si no, evidentemente no cambiarías, ¿no? ¿Qué significa que el futuro va a ser mejor que el presente? Significa que cuando Uber llega, obviamente, va a haber taxistas que pierdan su trabajo o que a partir de ese momento ganen menos dinero del que ganaban antes, pero tenemos que confiar a que es mejor cambiar y esta destrucción creativa que perseguía y que teorizaba Schumpeter antes que no cambiar. O sea, es decir, siempre en las sociedades abiertas va a haber ganadores y perdedores, pero la sociedad en conjunto se va a beneficiar. O sea, es decir, si vamos al detalle concreto, seguro que hay un taxista que pierde porque ha llegado a Uber, pero si entendemos la sociedad como un conjunto, la sociedad se va a beneficiar. Y como explicó Aristóteles en Ética Nicómaco, lo que debemos es perseguir el bien, vamos a decir, social y el hombre en un entorno antes que el hombre como individuo porque termina siendo, o sea, defender a una persona concreta en un caso concreto termina siendo falaz comparado con defendernos como comunidad. Y esa es un poco la alternativa que tenemos. No tenemos otra alternativa que estar abiertos al cambio, estar abiertos a que siempre y constantemente va a haber ganadores y perdedores, pero en global vamos a ganar. O sea, es decir, todo el mundo ha escuchado esta frase de debemos temer a los robots porque nos van a quitar los puestos de trabajo. Pues bien, lo he dicho alguna vez, los cinco países más robotizados del mundo, que si no me equivoco son Alemania, Suecia, Singapur, Corea del Sur y Japón, entre los tres tienen un 3% de media de paro. O sea, es decir, los robots no solo no nos quitan los puestos de trabajo, sino que ocurren dos cosas cuando llegan los robots que tenemos mejores puestos de trabajo, uno, y dos que tenemos más puestos de trabajo. Entonces, las sociedades filantrópicas, entendiendo filantropía como confiar en el ser humano, son las sociedades que están abiertas a ese cambio y que no temen el cambio, ¿no? Este miedo que hablábamos el otro día de Unamuno, pues este miedo, las sociedades que creen en la libertad lo que dicen es, no tengo miedo de lo que va a llegar porque lo que va a llegar es mejor que lo que hay ahora. Y eso es lo que constata Pinker aquí. O sea, Pinker habla de, empieza hablando de esperanza de vida, sigue hablando de salud, sigue hablando de pobreza y al final si ves todas las estadísticas, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo que en 1900 tenía un 90% de extrema pobreza y justo antes del COVID tenía un 5. Entonces, vivimos en un mundo en el que hemos conseguido que la extrema pobreza esté a punto de tender a cero, o sea, esté a punto de desaparecer. Pero no solo eso, sino que la desigualdad también va bajando. ¿Por qué? Porque después de todo este esplendor chino de los últimos, vamos a decir, 20 años o 30 años, nos damos cuenta, según la curva de Kutnets, cómo la desigualdad en China también va bajando, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que hoy en día hay más clase media que no clase media. En el mundo, algo que se dio, me parece, por primera vez hacia el año 2016. Pero no solo eso, sino que hoy hay acceso a más agua limpia que nunca, más acceso a energías renovables, más acceso a leer. En los últimos 200 años hemos revertido completamente la situación de la lectura. Hace 200 años solo el 10% de la población podía leer, hoy solo el 10% de la población no puede leer. Y por último, ¿cuáles son los retos para Pinker? Pues los retos para Pinker son el cambio climático, pero otros como, por ejemplo, la depresión o las enfermedades mentales. Y con esto enlazo con mi siguiente reseña, que voy a hablar de la sociedad del cansancio, de Ben Shulhan, porque creo que tiene mucho que ver esta llegada a una sociedad del hastío y del cansancio sobre lo que defiende Pinker. Así que buscaré las ideas que tiene más liberales Ben Shulhan en su libro sobre la sociedad del cansancio. Muchas gracias a todos.